Vamos a permitir que cierren, que vengan y cierren y impidan entrar a las oficinas a los trabajadores. Bueno, yo veo un video donde golpean a uno de nuestros elementos mujeres. Te digo, yo di la orden de no detenir a la persona. Vamos a interponer también nosotros una denuncia contra la persona que golpeó el elemento. Sí, totalmente. Pues todo el mundo tiene su derecho de manifestarse pacíficamente, como yo se lo comenté al propio líder social. Pacíficamente todo. Y te digo, pues ha habido comunicación con todos los líderes sociales. Hemos hecho acuerdos y no considero la manera correcta de hacer las cosas. La orden era retirarlos, era abrir nada más las oficinas, dejar que los usuarios vengan y puedan hacer uso de las cajas multipagos. Yo dialogué, estuve supervisando, incluso me reuní con el personal que no viniera armado. Llegaron en apoyo, retiramos algunas armas. Estuve supervisando, te digo, la correcta actuación y evitar uso excesivo de la fuerza en este tema. Ah, totalmente no. Te digo, en todo momento nos estuvieron grabando. Yo estuve grabando, pues una persona que me estuviera grabando para que quede un antecedente de lo que dije. No, no. Al final de cuentas, no. Una persona que estaba impidiendo la actuación de un elemento que por ahí forcejearon. Te digo, como ya se lo comenté aquí al compañero, golpean a un elemento mujer y vamos a poner la denuncia correspondiente. Siempre hemos permitido que se manifiesten correctamente. No vamos a permitir y nunca hemos permitido que cierren oficinas de gobierno y que impidan la realización de los pagos de los usuarios. Se retiraron dos vehículos que estaban destruyendo y te digo, estamos nosotros abiertos a dialogar con el líder social, pero él ya sabe los conductos y las maneras como se deben hacer las cosas. Sí, bueno, esperamos. Si ellos siguen manifestando, pues lógicamente vamos a estarlos resguardando que vaya a evitar algún tipo de accidente. Al parecer, ahorita me está llegando el reporte que iban a cerrar otras calles. Entonces vamos a esperar a ver qué determinan hacerlo. No hubo ningún abuso policial. Yo estuve aquí supervisando. Hace dos horas estuve aquí. Estuvimos platicando con el director de aguas del municipio, Rodolfo Corrujedo. Él también salió a dialogar con el líder social. Entonces se actuó bajo un protocolo de actuación.